qué tal amigos de mi skin black y aquí un nuevo vídeo para este su canal de metal primer vídeo de este nuevo año 2019 y bueno un vídeo muy especial que ya tenía tiempo de viéndoselos no dije que lo iba a hacer y pues bueno aquí está el día de hoy vamos a hablar acerca de una película que ya les había dado la premisa en un vídeo anterior de hecho en un packing de las películas que me envió mi amigo Oscar de The Dirty Sanchez Channel les enseñé esta película esa es una película que él me hizo el favor de copiar y enviarme para que yo la viera puesto que él pudo conseguirla y yo no pero bueno de hecho desde que él me habló sobre esta película me causó bastante expectación puesto que es una película que habla acerca del black metal pero no tanto como como otros otras películas lo abordan sobre la historia que ya todos sabemos de noruega los años 90 diferentes documentales se han hecho sobre eso está en el de la que estás aceite de esta media black metal satánica entre otros más no esta me causó más expectativa puesto que aborda el tema del black metal desde tres perspectivas distintas y externas a lo que a lo que se hace en noruega o se hizo en noruega no la película de la que hoy hablaremos se llama black hearts black hearts es una película me parece que fue estrenada en dos mil diecisiete pero al menos a lo visto que acontece durante el rodaje de después de este metraje fue grabada al menos entre dos mil trece y dos mil dieciséis por esos años pero bueno no así como en otros documentales por ejemplo un to the light take us el documental toma como protagonista a fenris y va contando diferentes anécdotas y por lo que se vivía en los años noventas en noruega y luego entrevista a diferentes personas del medio en este caso en este caso black hearts acompaña a tres diferentes bandas desde sus países hasta que llegan a tocar a noruega no básicamente esa es la sinopsis pero lo más importante y lo que rescata este documental es meramente la esencia del black metal no eso es algo de lo que se habla mucho aquí en music en black en este canal es pues con lo que los que hicimos este tipo de música nos identificamos de repente no las bandas o artistas protagonistas de este metraje son el proyecto from the bass land que es un proyecto de irán y es probablemente el más interesante que aparece en esta en este documental puesto que pues pues él ahí expresa el cómo ser un artista o un un músico de black metal en irán es bastante difícil no por temas de cultura por temas de religión sobre todo y demás no entonces el documental pues tiene tanto escenas en irán de cómo vive su vida como él hace por sí mismo su música y básicamente lo acompaña hasta su viaje a noruega para hacer la firma de uno de sus de sus más recientes producciones de sus más recientes discos y también a su primera interpretación en un escenario en vivo no con músicos reales que lo acompañan etcétera no es muy interesante ver esta parte el otro de los proyectos que que aquí en este documental salen es luciferian esta banda colombiana y y también es muy interesante no ver una con una perspectiva completamente diferente a a la que pues muestra sin a este músico iraní desde su país no y también de algo que yo he hablado mucho en en música en black no sobre las diferentes variantes que hay en el black metal hay gente que considera que el black metal tiene que ser satánico yo digo que no que si bien si tiene que ser anticristiano pero pues puede hablar de un montón de cosas no pues luciferian es de ese tipo de bandas que representan muy bien ese arraigamiento al satanismo dentro del black metal el tercer proyecto al que el documental black hearts acompaña es el proyecto naer matern esta banda de grecia que pues hace un black metal muy extremo muy bestial y que pues bueno básicamente empieza como primer protagonista el mismísimo caidas no el líder de esta banda que que pues por allá entre 2015 me parece no recuerdo bien el año pues fue fue arrestado no a la norma también es una banda que que ha tenido una reputación de de ser nazis de ser racistas y pues bueno aquí en este documental ellos no quitan el dedo del reino long diciendo que a más allá de él las ideologías propias de cada integrante a no es una banda para nada política sin embargo pues al motivo del arresto de caídas pues se debe se debió a estar inmiscuido ahí en 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 algunos movimientos radicales no si bien él era partidario y me parece que un representante en la cámara política de su país en el partido aurora dorada ah pues ahí se había inmiscuido en en algunos asuntos que lo ligaron a pues temas ahí criminales no ah a partir de que surge eso mental empieza a seguir al al resto de los miembros de negro materno no que ya sin caídas también van a noruegra a presentarse allá no a tocar etcétera no básicamente como sinopsis general este documental él acompaña a estas tres bandas ah ah hace ver como como viven como ven el black metal como lo sienten y pues retrata muy bien ese misticismo no que existe o que nos dice que Noruega se originó todo no todos quieren ir ahí para pues de alguna forma encontrar ah esa ese hilo que que los une ¿no? como esa esencia bueno otro punto también muy importante a recalcar es que muchas veces nosotros en América y en pues en otras partes del mundo creemos que ah lo acontecido en los noventas en Noruega pues ah dejaron estragos que las cosas siguen siendo así ah mucha gente cree que que en Noruega así como no sé en Alemania la gente se avergüenza de la segunda guerra mundial ah de pues toda esta ideología racial pues uno llega a creer ah desde otras partes del mundo que en Noruega es lo mismo con el Black Metal ¿no? que haber sido digamos un un tema de ah pues que si estuvo ligado a diferentes situaciones criminales y demás pues que lo han de hacer a un lado ¿no? que han de querer borrarlo de su historia sin embargo no es así ¿no? este documental nos muestra como ah los noruegos han adoptado el Black Metal como parte de su cultura ¿no? de su patrimonio etcétera ah tanto es así que una de las imágenes ah uno de los fotogramas ah me parece que de los primeros del documental pues muestra ah pues hay una persona en una especie de museo del Black Metal en el que hay accesorios de ah bandas que han usado en los videos ah entre otras cosas mostrándoselos a niños pequeños ¿no? ah y los niños pues ah como si no tuviesen como si no les fuera ajeno el tema ¿no? como si fuera algo más ¿no? otro punto referente a lo mismo es que durante la presentación de Enerma Taran que se ve en este documental en Bergen me parece ah incluso asiste la alcaldesa de Bergen ¿no? al concierto así en una especie de bar y y pues dice ahí unas palabras etcétera etcétera y pues bueno es bastante interesante ver eso ¿no? a lo largo de este documental pues también aparecen diferentes músicos ah diferentes personas diferentes protagonistas de la escena actual del Black Metal ¿no? ah ah aparecen personajes como Nocturno, Oculto de Darktron aparece Abbott por ahí aparece ah una presentación de Gorgoroth ah también Keep of Kalecin y de hecho Keep of Kalecin podría ser como el cuarto protagonista quizá porque también aparece bastante en el metraje ¿no? y hay una una parte muy interesante también ah sobre este tema de de la esencia o de lo que el Black Metal es debe ser o no debe ser hay una conversación por ahí entre entre Héctor de Luciferian y pues estos cuates de Keep of Kalecin en el que ah pues básicamente se le preguntan que por qué ya no usan ah ah Corp Spain ya etcétera etcétera como solían hacerlo ¿no? y ah Keep of Kalecin pues les responde que eso ya es algo del pasado que ah en verdad no representa nada ah ah o básicamente le dice que que pues no es no es no es ya no es relevante ¿no? a lo que pues Héctor de Luciferian se queda solo como que pues interesante ¿no? interesante punto de vista pero ah pues a lo que iba ¿no? Luciferian es una banda completamente tradicionalista ¿no? con Corp Spain ah se ven también el tipo de cosas que que hacen ellos antes de subirse a tocar ah se ven ah sesiones ritualistas cosas que ellos llevan a cabo día con día ¿no? y pues bueno ya para finalizar como sinopsis o conclusión general ah pues Black Hearts es es un documental que nos muestra las diferentes perspectivas que tenemos ah los metaleros o los seguidores del Black Metal alrededor del mundo ¿no? ah nos muestra las diferentes culturas ah pero también nos muestra como ah en efecto la esencia del Black Metal es la misma ¿no? y eso es lo más importante ah y eso es lo más importante a pesar de que pues muestra diferentes perspectivas gente de Grecia, gente de Irán, gente de Colombia ah hace ver esa devoción ah que se tiene ¿no? ese culto al Black Metal es un documental esa esencia única que nos une a todos ¿no? eso es probablemente ah pues como que lo más interesante de este de este documental ¿no? los invito a que lo vean ah es un documental quizá un tanto austero en cuanto a ah ah producción en cuanto a presupuesto ah sin embargo ah es muy bueno ah por lo ya mencionado como punto final pues bueno ah está dedicado a a Let Me Kill Mister así que pues bueno me parece que las únicas formas de verlo es que ah pues manden a pedir el DVD a la página oficial o creo que también ya está en Amazon Prime ah sería la más cuestión de que agarren ese ese servicio ¿no? y que para poderlo ver o que tengan un amigo que les haga llegar una copia ¿no? jaja pero bueno ah siendo eso todo hasta aquí queda este video ah espero que estén teniendo un gran inicio de año y pues bueno ah si les gustó este video esperen más pronto ah suscríbanse si no están suscritos den like ah comparten este video ah y etcétera etcétera ah y bueno nos vemos a la próxima gracias y y y y y y y y y